Los barrios, toda la gente que le gusta 100% la música de los barrios Reciban un cordial saludo lleno de bendiciones Del pachanguero del sabor El hombre que nació en la maluquita en la bella Puebla, capital Llegó a Nueva York a ponerle sabor al sabor Hoy vamos a mandar saludos Muy en especial para toda la bandota que está de onomásticos Toda la bandota que está cumpliendo años Reciban un cordial saludo lleno de bendiciones De tu amigo de siempre, Raimundo Gallardo Discomovil Barranquilla Así que continuamos, Davidas Caballeros, continuamos Hoy te vamos a presentar un tema Un tema que tocara ya en California Nuestra gira que tuvimos en el 2019 Un tema que lo dio a conocer el señor Arturo Era Solido con la timpania Y hoy te lo presentamos al más puro estilo Discomovil Barranquilla La música, la música con sentimiento La música con sabor Discomovil Barranquilla Barrio Bravo Cumbian Belgo Sabor Un tema con mucho sentimiento, con mucho sabor Hoy por parte de Discomovil Barranquilla Cumbian Belgo Sabor Cumbian Belgo Sabor Cumbia voz Andale con sabor Cumbia voz Hoy el más puro estilo Discomovil Barranquilla Música de los barrios Música de los barrios Chino de mi Voy apoyando a Discomo Barranquilla Muchísimas gracias Cumbia Cumbia Andale con sabor Son, 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 sabrosón Música de la vela Chica Cachagua Música de la vela Ernesto Pedro Y Roy Coco Está el saludo muy especial Para Anabel Durán Parte de Ernesto Díaz Que dice que la quiere un chingo Música de la vela Dale con sabor Rico Roy Y Angelito Venegas Qué bonito el acordeón Al ritmo que le gusta Discomovil Barranquilla Y que suelen que lloren los acordeones Rico 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 Son, sabrosón Cumbia con acordeón Rico el sabor Cumbia con acordeón El ritmo y sabor Música de la vela Ay, mamacita Ándale con sabor De la vela Y ponte a gozar Ándale con sabor Rico Mira qué bonito la baila Ándale con sabor Rico el sabor Qué bonito baila Oye qué sabor 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 Ándale Y a vos El power Qué, 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 qué Son, sabrosón Rico Son, sabrosón Rico Son, sabrosón Ándale con sabor Rico el sabor Desde la urbe de hierro Desde la urbe de hierro Y muy yo El machanguero del sabor Rico, rico el sabor Música de la urbe de hierro Vuela y no me suelte Un saludo muy en especial Para mi compadre Miguel Juárez Son de los caribe Y los grupos son destellos Hasta mi barrio el más querido Música de la urbe de hierro Rico 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 el sabor ¿Cómo se llama? Música de la urbe de hierro Ahí está para Carla Bravo Ernesto Díaz Pedro Coco Luis Marileti Hoy y siempre apoyando al machanguero del sabor Muchísimas gracias Ahí está el saludo para Oniel Marín Sonido Cibernético Yoy mamacita Ándale con sabor Rico Un saludo muy en especial Hasta el barrio más querido Para toda la bandita extrema de Amaluca Ándale con sabor Rico Y el rico y el sabor Quería conocer Sonido La Tinfania Allá en California Ándale con sabor El power El tema que nos regalara Sonido La Tinfania Son sabrosón Son sabrosón Son sabrosón Rico 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 Y Sonido de Incomóvil Ándale con sabor Rico los acordeones Y qué bonito lo bailan y lo gozan Prende la vela Prende la vela Y no me suelte New York Nueva York Rico el sabor Y qué bonito lo bailan y lo gozan Pedrito Bravo Abra el mundo Neti Díaz Y Ángelito Benz Ándale con sabor La cumbia Hoy con el pachandero del sabor Disco Gómez Arranquilla Ahí está un saludo muy especial Para el justiciero Sonido crisis Ya tenía rato que no lo veíamos Un saludo Sonido crisis Ándale con sabor Rico Con acordeón Qué, 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 qué Para toda la bandota de la Giri del Recuerdo Sonido cósmico Sonido ribu de estar Ay, 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 mamacita Aquí está el saludo muy especial De la vela De la parte de Raimundo Gallardo Disco Gómez Barranquilla Ándale con sabor Rico Es un cordial saludo para Pablo Beto Luis Producciones Hernández Hoy y siempre Apoyando al pachandero del sabor Gracias Rico 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 el sabor ¿Cómo se llama? Rico el sabor El sabor El sabor Ándale con sabor Para mi compadre Pablo Luis Oye qué sabor Oye qué sabor Oye qué sabor Oye qué sabor Que, 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 que Se va Y se va el sabor Estás bailando Y gozando Al ritmo Del pachanguero del sabor Disco Gómez Barranquilla